Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, canal nueve de Inter. Vamos a recordar, como siempre, nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter del programa es arroba frente a frente nueve, y mi cuenta personal es arroba Jair Cuba. Sean ustedes bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es lunes veintiséis de abril del año dos mil uno. Bueno, lo primero con lo que quiero iniciar el programa del día de hoy es manifestarles que estamos haciendo verdaderamente un gran esfuerzo para poder salir al aire en estos tiempos tan difíciles de la pandemia del COVID-19. Ha sido un año y meses de una dura advertencia que ha hecho la introspectiva aparición de este virus a la sociedad venezolana, lo cual nos ha obligado a todos a reinventarnos, a relanzarnos y a tratar de mantenernos vigentes. En el caso personal, bueno, yo he sido bastante explícito con ustedes con relación a muchas situaciones difíciles, amargas y tristes, dolorosas, crueles, por la cual hemos atravesado con la pérdida de grandes amigos, de personas cercanas, con una situación verdaderamente compleja. Para nosotros es sumamente difícil ejercer nuestra profesión de la manera como lo queremos hacer y bueno, hemos tenido que ajustarnos a esta nueva plataforma Zoom, gracias también a un esfuerzo del canal, de la directiva del canal, por mantenernos al frente. Queremos reiterar que este programa está abierto a todas las tendencias de pensamiento, pero como no estamos haciéndolo presencial en el estudio, sino lo que yo lo estoy haciendo de mi casa y los invitados, desde donde yo los contacte, para salir en vivo, es necesario que la gente pueda manejar esta plataforma para abordar también los problemas locales, pero mientras tanto estamos haciendo el esfuerzo de salir con algunos invitados de corte internacional, algunos opinadores de corte nacional, con la finalidad de mantenernos al aire. Con relación a lo más importante quizás de este programa que es el compartir con ustedes la mensajería de texto, bueno, confrontamos desde hace mucho tiempo ya veníamos confrontando con problemas ahí en el canal, con relación a la línea telefónica, a veces los mensajes no entran, entran después que sale el programa, total que hicimos una revisión de la línea, tuvimos que cancelar la línea, volver a solicitarla, pasar por una completa revisión y como se dice, prácticamente resentear la línea y ya la tenemos disponible y ojalá que la podamos tener sin mayores, estuvimos el fin de semana aprobándole, sin mayores inconvenientes para que usted participe con nosotros a través de la mensajería de texto. Aquí estamos señores, al pie del cañón, haciendo el mayor esfuerzo posible por compartir con ustedes cada mañana en la referencia informativa, frente a frente. Amigos, esta semana que se inicia el día de hoy es el lunes de flexibilización. Como siempre la alerta es, bueno, eso no supone el relajamiento, eso supone que se está dando la posibilidad de que algunos sectores de la economía puedan desenvolverse en sus actividades cotidianas, pero ello no supone relajamiento, no supone que la gente pueda aglomerarse ni desafiar al virus. A veces yo noto que hay personas que subestiman al virus, aún frente a las circunstancias tan difíciles. Ayer se reportaron cerca de 900 casos, de acuerdo a la información del gobierno, ha bajado de mil a 900 casos. El sábado pasado se reportó el estado Falcón como uno de los de mayor incidencia y en el día de ayer al distrito capital. Aquí tengo algunas informaciones que quiero compartir con todos ustedes. Tiene que ver con el naufragio de tres inmigrantes venezolanos en aguas del Caribe. Esto ocurrió en la localidad del Delta Amacuro. Y bueno, también se reportó lamentablemente una joven venezolana que falleció en los Estados Unidos, concretamente en Georgia, en Atlanta, la joven Rosana Delgado, que estaba desaparecida, localizan su cadáver. Con relación a la política, mis amigos, cada día cobra más fuerza la posibilidad de que la oposición venezolana tome una decisión contundente y la globalidad de la decisión de la oposición con relación a los próximos comicios electorales. Es tiempo de que la oposición venezolana se pavile, es tiempo de que la oposición venezolana asuma su responsabilidad, su absoluta responsabilidad en este proceso tan difícil. Y es tiempo de que se le pongan intereses de carácter personal, grupal y partidista. Porque mientras esto ocurre, el gobierno está ejerciendo su política de acuerdo a como la consideran conveniente. No es precisamente el gobierno el mejor beneficiado de las simpatías de la población venezolana en líneas generales, pero frente a una dispersión opositora, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Yo creo que el gobierno necesita una oposición constructiva que también le marque la pauta y entienda que no está solo, ni que tampoco son los dueños de Venezuela, sino que sencillamente este es un país de carácter democrático que debe ser gobernado de acuerdo a las directrices que emanan las libertades públicas. Hoy voy a conversar, mis amigos, hoy tengo, esta semana voy a tener varios entrevistados, algunos del exterior, otras personas de Venezuela, por ejemplo, el día de mañana vamos a conversar con el viceministro de transporte, Claudio Farías. Hoy voy a conversar con el historiador, el docente y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo en España, Israel Camero. Con él he tomado la decisión de entrevistarlo, Israel, aparte de que es un tipo muy agudo, vive en España, y quisiera conocer y compartir con ustedes, por supuesto, estos criterios con relación a cómo nos están viendo en el gobierno español y cómo es la relación que está manejando el gobierno español con, tanto con la oposición, como el gobierno y algunos otros criterios que tienen que ver con esta difícil coyuntura política que está atravesando Venezuela. Tenemos, como lo dije, la mensajería activa, totalmente activa, para recibir sus mensajes y ponerlos para ver si las autoridades, porque la gran mayoría de estos mensajes tienen que ver con los servicios públicos. Amigos, les invito a hacer la primera pausa del programa y al regreso vamos a continuar con su programa Frente a Frente, entrevistando en la mañana de hoy, desde Madrid, España, al educador e historiador Israel Camero. Ya venimos, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos. Continuamos, mis amigos, con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos y tal como se los hice saber en la primera parte del programa, hoy vamos a conversar con Israel Camero, que lo tienen ya ustedes allí en pantalla. Israel es historiador, regresado de la Universidad Central de Venezuela, con un máster en la Universidad Romira y Virgili en España. Ha sido docente de la Universidad Central de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Metropolitana, actualmente dicta cursos de relaciones internacionales en el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca en Madrid, y además de eso también es representante del partido Un Nuevo Tiempo en España. Muy buenos días, Israel, ¿cómo estás? Bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Jairo, muy contento de que me abras las puertas de tu espacio y muy contento de compartir con ustedes distintas visiones. Muchísimas gracias. Sí, bueno, Israel, este es un espacio de opinión, ya tiene una década abierto a todas las corrientes del pensamiento. Quiero empezar, Israel, esta conversación en la mañana de hoy, hablando cómo se ve el país Venezuela, por supuesto, desde la perspectiva política, desde España. Me imagino que tiene, además, relaciones con varios factores de la política iberoamericana, y nos puede dar una percepción de cómo nos están percibiendo en esta difícil coyuntura que atraviesa Venezuela. Yo creo que lo primero que hay que que hay que señalar es que hay mucha preocupación, ¿no? Evidentemente la la colonia venezolana en en España es bastante numerosa, bastante numerosa y bastante activa, se ha incrementado los últimos años de manera de manera significativa, y eso evidentemente forma parte de la agenda política, por lo menos de la política exterior del gobierno del gobierno español, y evidentemente hay muchísima preocupación porque ¿qué se percibe? Se percibe que el proceso de autocratización que encabezó y que lidera Nicolás Maduro parece estarse consolidando, es decir, esa ventana de oportunidad, esa brecha de ventana de oportunidad que parecía abrirse en el año 2019, que parecía abrirse, en la medida que se ha dilatado en el tiempo parece irse cerrando, y es lo preocupante, porque efectivamente lo que se percibe es un gobierno que viola los derechos humanos, un gobierno que fundamentalmente un gobierno autoritario autocrático, pero que está en proceso de consolidación y no en proceso de quiebre, y es una de las preocupaciones porque efectivamente hay tanto en la Unión Europea, igual que otros países, la preocupación para que en Venezuela haya una salida, una resolución de su crisis desde el punto de vista pacífico, democrático, constitucional, y lo que preocupa es que la violación sistemática de derechos humanos y la autocratización que se vive en Venezuela, se ha trasladado a un proceso masivo de migración por la destrucción económica que ha sufrido el país, hay muchísima preocupación. La relación con el gobierno español, ¿en qué estatus está? Porque a veces las posturas del gobierno de Pedro Sánchez a veces confunden a muchas personas, a veces muy alta, a veces muy baja, las frecuencias como que varían. ¿Cómo está esa relación del gobierno del Partido Socialista Español con el gobierno venezolano? ¿Cómo la percibes tú y cómo la percibes? Yo creo que en principio, yo creo que en principio lo que puede haber pasado en repetidas ocasiones con el tema venezolano y el tema de España, es que en muchas ocasiones hay, por un lado, una crisis de expectativas recurrentes, de lo que se espera que ocurre, lo que finalmente ocurre. Porque vamos, si a los hechos nos remitimos, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido claro desconociendo a Nicolás Maduro, ha sido claro desconociendo los resultados de la constituyente, desconociendo efectivamente la resolución de las elecciones en 2018-2019, incluso reconoció la legitimidad de Juan Guaidó a nivel, como presidente encargado, como presidente interino, y ha presionado, junto con la Unión Europea, ha presionado en pro de una resolución pacífica, democrática y justicia. En ese sentido, los patrones o la política exterior española no se ha salido del cauce general, del cauce que en general sigue la Unión Europea, y de hecho es un factor determinante, porque la Unión Europea, a efectos de la posición frente a América Latina, sigue fundamentalmente, no la línea, pero por lo menos ve con muchísima atención las posiciones que asume España, Portugal e Italia, porque son de hecho los que tienen mayor presencia en América Latina, y en ese sentido, a efectos concretos, el gobierno español ha sido claro con respecto a que está contra Maduro y está apoyando la posición democrática. Claro, qué es lo que ocurre también, y son las expectativas que a veces se forma, evidentemente, el gobierno en España es un gobierno de coalición, por las características mismas del sistema político español, por las características del parlamento español, es un gobierno de coalición, esa coalición ocurre entre PSOE y Unidas Podemos, y bien sabemos que Unidas Podemos ha estado liderada por gente muy vinculada al chavismo durante muchísimo tiempo, y eso sembraba muchísima desconfianza. Pero desde un primer momento el presidente Pedro Sánchez sí señaló que la política exterior la dirige el presidente del gobierno, la política exterior la expresa exclusivamente la ministra de Asuntos Exteriores, entonces en ese sentido ha sido bastante proclive a la oposición democrática venezolana, claro, con una salvedad muy muy evidente. La resolución del tema venezolano tiene que darse por causas democráticas, por un pacto, una negociación, tiene que abrirse paso a la negociación, en ese sentido también el gobierno español ha acompañado la iniciativa de los noruegos y todas las iniciativas de diálogo y negociación, y ha abierto en repetidas ocasiones, ha abierto la posibilidad de que haya negociaciones y diálogos, porque de una u otra manera hay que mantener un hilo que permita reconstruir una vía de resolución de la crisis venezolana, y en eso el factor internacional ha sido clave, y será clave. Entonces creo que eso ayuda. Tú ves eso, pero tú ves una postura sincera de eso, del gobierno español. Yo creo que hay un tema con la sinceridad en las políticas exteriores, es decir, dos cosas. La política exterior de un país es la expresión de su política interna, y efectivamente, y eso ocurre en todos los países, y eso es transversal al aspecto ideológico. Y efectivamente, en ningún gobierno, en ninguna parte del mundo, cuando lo ponen a escoger entre una dinámica interna, entre una, entre lo que sería la estabilidad interna, y una rama de política exterior, va a escoger la política exterior, lo normal es que efectivamente, todo gobierno privilegia su estabilidad interna. Entonces yo creo que en ese sentido, el gobierno español ha acompañado a la oposición democrática venezolana, hasta donde ha podido, en el marco de no quebrar su propia estabilidad interna. Se no va a poner en riesgo su estabilidad interna, porque no tendría necesidad, y nosotros no estamos en la labor de pedírselo, ni de señalar que se desestabilice a causa nuestra, cosa que no tendría el más mínimo sentido. Entonces, claro, creo que en ese sentido, que es lo interesante, porque tiene que ver con la política del PSOE, tiene que ver con la política de la internacional socialista. Varios de los partidos políticos que lideran a la oposición democrática venezolana pertenecen, como es el caso de Nuevo Tiempo, o Acción Democrática, o el mejor voluntad popular, pertenecen al internacional socialista, donde coincidimos con el PSOE. Y la internacional socialista y el PSOE siempre estuvo claramente en contra de todos los procesos de autocratización en Venezuela, desde hace muchos años, no es exclusivamente nuevo, efectivamente. Pero, al mismo tiempo, si está proclive a soluciones negociarias y pactadas en contra de políticas de radicalización. Quizás eso, quizás ese intento en algún momento de jugar o de tratar de procesar, de cómo enfrentarse al régimen autoritario y cómo combinar estrategias, es lo que ha puesto a ojos de una lectura venezolana, siempre un poco de confusión, es lo que muchas veces, pero lo que se percibe siendo objetivos, porque otra cosa es las expectativas y cómo el tema venezolano se ha incrustado en la dinámica política española, que es el otro problema. ¿Por qué? Porque la dinámica política española está muy crispada, como dicen aquí, hay muchísima crispación, muchísima polarización, está asumiendo características muy agresivas, y durante varios momentos el tema venezolano ha sido usado como arma arrojadiza entre unos y otros, entre las fuerzas políticas, para enfrentarse entre sí. Entonces el Partido Popular se enfrenta al PSOE usando el tema de Venezuela, exigiéndole al PSOE una política más radical. Entonces, claro, ese tipo de dinámica política española generalmente confunde muchísimo a los venezolanos, confunde muchísimo a los venezolanos que tienden a hacer una lectura demasiado ideologizada del tema de la posición del Estado español y del gobierno español respecto a Venezuela. El punto central es que el gobierno español no reconoce efectivamente la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce a Juan Guaidó, reconoce de hecho, y de hecho privilegia sus relaciones con la oposición democrática venezolana y está en contra del proceso de autocratización. Claro, efectivamente, es una cosa que se va a mover o se está moviendo en la medida en que ocurre algo que es dramático para todos nosotros. Cuando apareció el fenómeno Guaidó y todo el inicio del interinato de Guaidó, la expectativa, incluso en las cancillerías y en los distintos sectores de políticas exteriores, era que el tema venezolano se iba a resolver en unos pocos meses. Bueno, efectivamente no se resolvió. Desde lo que pasó en el puente de Cúcuta, como después lo que ocurrió el 30 de abril, prolongó, prolongó el caso venezolano, lo hizo muchísimo más difícil. Entonces, efectivamente, eso cambia un poco las expectativas que hay con respecto a la política, a las distintas políticas y obliga a replantear agendas. Yo creo que en eso la política del gobierno español es consona en general con la política de la Unión Europea. Evidentemente está sometida a las tensiones de la política interna de España. Entonces yo creo que lo importante para los venezolanos es no dejarnos atrapar dentro de la dinámica interna de la política española, porque al final puede perjudicar la causa democrática venezolana. Bueno, fíjate, estamos conversando con el historiador y docente Israel Camero en su programa Frente a Frente. Israel está en España. Fíjate tú, las perspectivas cambian. Una cosa, la semana pasada yo entrevistaba a Oswaldo Muñoz, que está en Miami, la perspectiva es totalmente distinta, pero siempre coinciden en lo mismo, en la confusión. Bueno, lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, con el cambio de gobierno. Pero ya para concluir con este tema, Israel, fíjate tú, el gobierno español reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, pero también tiene un encargado. Así es. Pero también tiene un encargado de negocios en Venezuela, y hasta hace poco tenía un embajador, y allí reconocen a Harry como embajador, y Venezuela tiene misión diplomática en España. Como te voy a decir, como me dijo la semana pasada Américo de Gracia, ¿cómo se come eso? Yo creo que hay un tema, y es una diferencia con respecto, digamos, acá se reconoce, en la Unión Europea, se reconocen a todos los embajadores nombrados por Juan Guaidó, por el presidente interino Juan Guaidó, incluyendo a Antonio de Carri, que es nuestro embajador acá en España, se reconocen como, es decir, como enviados especiales y personales de Juan Guaidó, en principio. ¿Qué es lo que pasa con el tema de España y la relación con Venezuela, a diferencia de otros países de la Unión Europea? Digamos, la cantidad de inversiones españolas que hay en Venezuela, la cantidad de españoles que hay en Venezuela, eso... Se nos congeló la imagen... No, no, lo que te voy a decir que en general, una de las cosas que yo creo que probablemente obliga al Estado español a mediar un poco ciertas posiciones, tiene que ver justamente con la presencia de muchos españoles y muchos intereses de ciudadanos españoles en Venezuela, ¿no? Yo creo que eso puede marcar, pero, si ha quedado claro, y yo creo que eso incluso puede llegar a funcionar como un... digamos, no... como un posible puente para posibles diálogos a futuro. Quizás la razón por la cual tenemos esa sensación de confusión es por la implicación que tiene, efectivamente, la cantidad de ciudadanos españoles que hay en Venezuela. Entonces, claro, hay una dificultad por cómo cuidar los intereses de los españoles en Venezuela, cómo evitar una ruptura. Fíjense que un aspecto clave fue que Leopoldo López recibió y fue acogido por el embajador de España durante muchísimo tiempo, y esa hospitalidad que brindó el gobierno español por vida de su embajador fue clave, incluso para que después pudiera pudiera salir de Venezuela. Eso es un aspecto que es clave. Entonces, en ese sentido, hay que verlo como con mucho más cabezas frías. No sé si me explico en ese sentido, Jairo. Sí. Mira, tengo que hacer una pausa, Israel. Al regreso de esta pausa, quiero hablar un poquito del papel que está ejerciendo la oposición venezolana en España, sobre todo, bueno, porque ya está Leopoldo López, precisamente, el tema que acabas de tocar. Pero vamos a hacer una brevísima pausa, mis queridos amigos, y ya regresamos en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con el historiador y docente Israel Camero, directamente desde España. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente a Frente. Te dejé al aire cuál es el rol que está desarrollando la oposición venezolana allí en España, y sobre todo Leopoldo López, que tiene un papel protagónico importante, porque, bueno, en todo este tiempo, Israel, ha ocurrido mucha desazón también, y mucha desesperanza en la gente, porque al final de cuentas se ofrece algo, no se cumple, se generan unas expectativas, y no se cumple, y bueno, mientras se sigue insistiendo en esperar pacientemente una transición política en Venezuela, la situación social de este país es verdaderamente dramática. Claro, evidentemente, la percepción que queda clara es que el tema de Venezuela se está grabando, y el tema de Venezuela se está grabando en dos sentidos, como tú muy bien señalas, no estamos en un proceso de transición a la democracia en Venezuela, y eso es muy duro de aceptar, porque muchos estudios, hace un año, o hace año y medio, había la percepción de que efectivamente estábamos en un proceso de transición, no lo estamos en este momento, estamos en un proceso de consolidación autoritaria, y nos estamos enfrentando a una dictadura consolidada, a un autoritarismo consolidado, o sea, eso es un primer punto, y una de las expresiones, ya que tú hablas efectivamente de la importancia de varios dirigentes políticos aquí en España, primero, evidentemente aquí hay muchos, no solo está Leopoldo López, que fue el último, ha sido el último en llegar, hay varios diputados que están aquí en España, como el caso de Ramón López, Dinora Figuera, varios dirigentes, como el caso de Carlos Tablante, como el caso Antonio Ledesma, que llegó mucho tiempo antes, y ya hay una larga lista de dirigentes venezolanos que están en España, y tienen una presencia importante, a efectos de referencia, sobre todo de la colonia española aquí. Evidentemente están, hay actividad, hay actividad, hay actividad en dos sentidos, yo creo que la principal, el principal interés de todo político democrático en España, es hacer lo posible para que el gobierno español, digamos, siga en la línea de apoyar la democracia en Venezuela, y apoyar el proceso de democratización en Venezuela. Efectivamente, en medio de eso, Leopoldo, la primera reunión que hizo Leopoldo López al llegar acá fue justamente con el presidente Pedro Sánchez, que la hizo en Ferraz, la hizo en la sede del PSOE, posteriormente se ha ido reuniendo con otros dirigentes políticos de distintas tolas, del Partido Popular, de Ciudadanos, ha tenido una amplia presencia y ha tenido un aspecto, se ha movido por todo el espectro, el espectro político. Efectivamente, Leopoldo ha ayudado, y lo importante es que Leopoldo forma parte de esa articulación de unidad que funciona muy bien en España, eso es una cosa también a destacar, los políticos, por eso te mencioné varios diputados que están aquí exiliados, sí tienen una capacidad de articulación interna y de acción interna importante. Otra cosa es que efectivamente el padre de Leopoldo, Leopoldo López, padre, es eurodiputado, electo en las listas del Partido Popular, efectivamente, y ha tenido varias intervenciones en la Eurocámara, respecto al tema venezolano, incluso en algún momento ha tenido un, un, algún, alguna intervención, eh, con, con, contra Josep Borrell, alguna discusión, algún tipo de interpelación a Borrell, ¿no? Pero en general, yo creo que en ese sentido, el, el padre tiene una línea de política, y Leopoldo López, hijo, tiene una línea de política bastante clara y bastante moderada, en ese sitio, bastante plural. Lo importante es que hasta ahora no se le ha visto identificado, y eso es un aspecto que es clave, que los políticos venezolanos no podemos, eh, intervenir directamente, no deberíamos intervenir directamente en la política interna de España, porque al final es contraproducente, ¿no? Bien, eh, entrando un poquito en materia nacional, y eso es que está muy vinculado a Venezuela, afortunadamente la, la magia de la tecnología nos permite estar ahorita en tiempo real, nos permite estar comunicado con mucha gente. Estamos a instancia, Israel, de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Incluso un dirigente de tu partido, el señor Enrique Márquez, está candidateado probablemente para ejercer la vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral. Esto supone varias cosas y da pie para que la gente se genere varios escenarios. Uno, que se estaría con esta presencia de Enrique Márquez, se estaría quien no participó en el proceso anterior, eh, de elecciones de parlamentarios, y después asumió, y asumió una especie de mea culpa diciendo que bueno, que había sido un error. Pero esta presencia de Enrique Márquez conduciría a que la oposición retome la lucha electoral. ¿Y cuál es tu opinión al respecto sobre si se debe participar o se debe seguir en esta última decisión que tomó parte, digamos, parte importante de la oposición venezolana? Yo creo que en principio lo primero es una aclaratoria. Enrique Márquez ya no pertenece a un nuevo tiempo, ya no es decir, no pertenece a las filas del partido de un nuevo tiempo. Por ende, él como dirigente político, es una voluntad individual, una decisión individual que él ha tomado para postularse al CNE. Una decisión que en principio, como la decisión de otros, de otros venezolanos de alto, de alta valía, como el caso de Picón y otros similares, que están haciendo lo posible para abrir una brecha. Y yo en ese sentido lo respeto. Yo creo que uno de los aspectos claves de la lucha por la democracia en Venezuela es la lucha por el rescate del valor del voto, del valor del voto como herramienta y arma, como el arma de la lucha por la democracia pasa, pasa siempre por el tema del voto y el rescate del poder del voto, que es el poder del ciudadano venezolano. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo Enrique Márquez, o lo que puede estar haciendo Roberto Picón, o lo que pueden estar haciendo otros para tratar de abrir una brecha en un régimen que es autoritario, y abrir y cruzarse por el medio de esa oportunidad, porque lo que haya es un espacio de oportunidad, que en ese espacio de oportunidad para la elección de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral puedan generarse mejores condiciones que hagan la elección un poco más competitiva, y de esa manera retomar una ruta, o tomar una ruta electoral que nos conduzca a procesos electorales libres, abiertos, competitivos. Yo creo que eso es parte de la lucha, y eso en ese sentido yo lo respeto profundamente. Yo creo que parte de la lucha que se tiene que dar, tanto el interno como el externo, y en lo que coinciden, de hecho, todos los actores, lo importante es que todos los actores, tanto internacionales como nacionales, coinciden, y de hecho, la última, la conformación de esta nueva etapa de la unidad democrática pone en el centro justamente las elecciones libres y competitivas, las elecciones libres, competitivas, plurales, digidadas, y yo creo que en ese sentido, esas elecciones justas, elecciones que sean competitivas, es algo que une todos los actores. Si tú preguntas en Washington, si tú preguntas en Bruselas, si tú preguntas a las distintas cancillerías, todos están de acuerdo en que esto tiene que pasar por una solución electoral. Si tú preguntas en todos los partidos políticos, no solo en el G4, sino también en otros partidos políticos democráticos venezolanos, esto tiene que pasar por unas elecciones. Yo creo que ese es el mínimo común, el mínimo común múltiplo de todos los actores internos y externos en esa elección, y todos deben presionar en ese sentido. De esa manera, si parte de la presión es presentar nombres, presentar candidaturas, y presionar con esas candidaturas, para que haya un CNE que sea plural, un CNE que permita hacer unas elecciones libres, yo creo que eso va por buen camino. Finalmente eso pasa por unas elecciones. Pero fíjate, ahí es donde comienza entonces la confusión de gran parte de la oposición venezolana, de la gente que a veces el liderazgo cambia tanto de opinión, que la gente tiende a confundirse. Hay un grupo marcadamente Israel, que ha dicho que no va a participar en las elecciones. Grupo muy vinculado a Juan Guaidó y en consecuencia a Leopoldo López también. Sin embargo, hay una, se entiende, se infiere que esta flexibilización o esta distensión que está haciendo el gobierno, ventilando la posibilidad de nombrar dos rectores que no sean de su entorno, obedece también a una presión internacional, donde creo que juega un papel muy importante la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos. Pero mientras eso pasa, mientras eso pasa y pareciera que se va a conformar un CNE como lo estamos visualizando en este momento, hay factores todavía que siguen negados a la posibilidad electoral. Entonces, ¿cómo definir eso tan complejo? Yo creo, como diría un colega tuyo, que los eventos están en pleno desarrollo, que yo creo que parte de la dinámica de la presión, y yo que soy en principio, y los que me conocen saben que soy fundamentalmente participacionista, y creo efectivamente en la necesidad de participar en las elecciones, y parte de la presión está justamente en que algunos actores exigen que para poder participar, condiciona su propia participación. Eso es uno de los esquemas. Otro de los esquemas es justamente yendo efectivamente a la participación, y en ese ir a la participación, voy a la participación bajo protesta, voy a la participación sabiendo que las condiciones están, es decir, las condiciones no son las justas, pero parte de ir es ir en medio de esa protesta que moviliza. Efectivamente, una de las cosas que es clave, que hay mucha preocupación externa sobre el tema de Venezuela, es que haya claridad estratégica, es transmitir claridad estratégica. Parte de lo que nos puede estar ocurriendo, y es una cosa que se tiene que resolver lo más pronto posible, es que haya una estrategia y no mil estrategias de los sectores democráticos en Venezuela. Parte del debate que hay a lo interno, es que efectivamente la coyuntura de las elecciones regionales puede ser el inicio de la reconstrucción de un camino, y el inicio de la reconstrucción del camino que pasa por la movilización de la gente, y nada mejor para movilizar a la población que unos procesos electorales, sobre todo por el tipo de procesos electorales que se abrirían. Estamos hablando de 335 alcaldías, estamos hablando de todas las gobernaciones, estamos hablando de concejales, es decir, hay una capacidad para canalizar la molestia de la gente, para canalizar la indignación que tiene la población venezolana hacia un evento electoral, incluso siendo este injusto, incluso siendo este, haciéndose ese en condiciones, con muchas restricciones en materia de competitividad, pero esa canalización, es tal esa energía que puede darse esa ruptura y esa apertura. ¿Qué se necesita para eso? Que haya una estrategia coherente y una estrategia unida, una estrategia que marque a la unidad democrática y que se canalice a través de las organizaciones. Yo creo que esa es parte del debate que se tiene que dar, por eso yo insistía en aquello que son cosas que están en pleno desarrollo. Así como hay sectores que están por la línea de no participar en las elecciones, hay otros sectores que cada vez están sumando más por otro lado, que dicen, hay que hacer lo posible para ir a las elecciones. Hay que hacer lo posible, hay que presionar tanto externamente como internamente para ir a las elecciones. Yo creo que ese es un debate que está en proceso. Como ocurre bajo los regímenes autoritarios, no todos los debates que están en proceso se dan en condiciones de transparencia o apertura porque efectivamente un régimen autoritario no lo permite y podría ser contraproducente, pero lo importante es que hay un debate interno. De ese debate tiene que salir una estrategia, no 20 estrategias. Y yo creo que ese debate, en parte, estamos viendo apenas los fenómenos, estamos viendo apenas los episodios de un debate que se está dando a lo interno de los sectores democráticos venezolanos y que es trascendental. Porque la trascendencia no está solo en la elección regional per se, sino el camino que se abre a partir de ella y la capacidad de que el gobierno se vea obligado a generar condiciones de mayor competitividad. Hay que obligarlo. Efectivamente, no se puede confiar ni en su buena fe, no se pueden confiar que tenga vocación democrática porque no la tiene, es un gobierno autoritario, pero hay que irlo obligando por presión externa y por presión interna a que las condiciones electorales sean más competitivas. Y yo creo que así como tú señalas muy bien que hay un sector que está en la línea de abstenerse, hay otro sector que también pertenece a los sectores democráticos, que está por la línea de participar, movilizar y protestar. En el medio de ese debate que tú dices que están haciendo, yo coincido contigo, ahí está esa llama que probablemente contribuya a que la oposición venezolana tenga una estrategia coherente. Pero tú ves viable entonces, Israel, la unificación de toda la oposición venezolana, porque entonces en virtud de los últimos acontecimientos han surgido varias facciones, ¿no? Varias facciones con sus respectivos calificativos, que no vamos a hacer uso de ellos ahorita. Pero al final de cuentas forman parte del factor opositor. Entonces yo creo que en estas circunstancias tan complejas hace falta que el liderazgo político le ofrezca al país una perspectiva diferente de unidad, porque la opinión generalizada es que el gobierno se mantiene en el poder por la dispersión de la oposición, y eso tiene una justificación en los números, en las encuestas, 80% de rechazo para un gobierno que se elige y gana elecciones y prácticamente ha convertido a la oposición en una madeja que no ha podido articular sus políticas. ¿Cómo ves eso? ¿Ves viable que se pueda unificar? Porque esto es difícil, esto no estamos hablando, hablando en términos realistas. Jairo, si en algo tienes razón es el diagnóstico de que el gobierno ha sido efectivo en dividir a los sectores opositores, a los sectores alternativos, y en sembrar la cizaña de unos contra otros, enfrentar a unos contra otros. En el gobierno en eso ha sido efectivo y es la única manera en que el gobierno ha podido manejar el hecho de que la mayor parte de la población venezolana está en su contra. Entonces lo ha manejado dividiendo, fraccionalizando y enfrentando a los distintos sectores políticos. Yo creo que la claridad tiene que definirse en la estrategia, y es la estrategia correcta la que va a definir los límites y las fronteras de la unidad. Me explico. Tú no vas a lograr preservar que todos los factores de las distintas oposiciones pertenezcan a la misma estrategia política y estén dentro de la unidad. Entonces, claro, yo creo que es un aspecto clave en eso, hay que ser nuevamente realistas. En la unidad, la unidad se está definida, tiene que estar definida en torno a una estrategia de acción política. Y en la medida que tú defines una unidad alrededor de una estrategia de acción política, va a haber factores que probablemente no van a compartir esa estrategia. Al no compartir esa estrategia, esos actores no van a caber dentro de la unidad y la unidad va a tener que avanzar sin ello. Por eso digo, unidad no es, los factores unitarios no quiere decir que absorban a la totalidad. Unidad no es unanimidad, no es que todos están incorporados. Siempre hay actores que quedan en los procesos de democratización, eso ocurre. La lucha por la democracia, hay un factor que va nucleando alrededor de una estrategia o un gran conjunto de actores, de organizaciones, y hay otros actores organizaciones que se van quedando en la periferia. La claridad está en definir una estrategia, y la definición de esa estrategia va a construir una unidad en torno a la estrategia y no al revés. Yo creo que uno de los errores ha sido tratar de colocar primero la construcción de la unidad y después la definición de una estrategia. Porque al final lo que puede terminar ocurriendo, que yo creo que en diversas etapas de estos 20 años nos ha ocurrido, es que en la medida que se da una imagen de unanimidad, y una imagen en la cual, si alguien está en contra, no se hace nada, todos tienen derecho a veto. Si todos tienen derecho a veto dentro de una organización, esa organización no va a ir para ningún lado. Yo creo que en ese sentido hay que hay que avanzar en una estrategia, y esa estrategia definirá las fronteras, límites y alcances de la unidad viable, de la unidad posible. Lo que hay que hacer es la unidad posible, y la unidad posible es aquella que nos acerque progresivamente al objetivo, que es volver a democratizar a Venezuela. Tengo que hacer una nueva pausa, Israel, la última pausa del programa. Mis amigos, estamos conversando con el historiador Israel Camero, docente y invitado en la Universidad Francesco Petrarca, allí en España. Tengo que hacer la pausa, pero al regreso, continuando con este tema, que es muy, da para muchas cosas, para muchos temas, valga la redundancia, si se logra una participación o la disposición de un grupo importante, digamos del 75%, el 80% de los factores políticos, opositores, en aras de participar en este proceso que viene este año para las elecciones municipales, que han llamado mega elección, y el grupo que encabeza Leopoldo López y Juan Guaidó, queda Galmarri, en qué situaciones estamos. En qué situaciones estamos, porque entonces estaríamos en consecuencia debilitando un liderazgo que ha tenido un papel predominante en los últimos sucesos políticos venezolanos, pero eso me lo van a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. De regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Con tu permiso, Israel, voy a mandar algunos, tengo algunos mensajes aquí, tenemos la, 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 la mensajería suspendida por un problema. Muy buenos días, muy bueno el programa, nos gusta la manera como se está realizando. Este, el señor Jairo debe dedicarle por lo menos diez minutos al pueblo para leer los mensajes de texto. Mire, sumamente preocupado por eso, yo se lo he manifestado, pero teníamos problemas con la mensajería, con el teléfono de la mensajería, tuvimos que esperar la línea, pero ya a partir de mañana, toda esta semana, por supuesto, porque esta es la misión, una de las misiones fundamentales de este programa. Bien, Israel, te dejé una, una papa caliente. Una pregunta difícil, una papa caliente, una pregunta difícil. Yo lo que confío, y una de las cosas que, que yo creo que tenía, que tenía el G4 como característica, pero no solo el G4, sino el grueso de los partidos políticos democráticos nacionales, es una vocación por participar. ¿Por qué? Y eso incluye también a, a voluntad popular. Claro, no puedo hablar por voluntad popular, pero sí está claro que todos los partidos tienen una playa de, de dirigentes locales, de dirigentes regionales, que están, que han, que han, tienen, tienen años luchando y trabajando en pro de su región, en pro de su municipio, y están presionando, o están impulsando que se construya la posibilidad de ir a unas elecciones, tanto regionales, como después las elecciones presidenciales. La apuesta es que, efectivamente, la unidad que hay que construirse, tiene que construirse con, con todos los grandes actores. Es decir, así como está un nuevo tiempo, acción democrática, primero justicia, está también voluntad popular, y uno confía en que el sentido común prive, y que el debate que se está dando a lo interno, finalmente lleve a a una idea de participación como parte de la lucha democrática, y en eso quiero ser bastante claro, y eso también haría una distinción importante con otros sectores que participaron en las elecciones parlamentarias, que es un aspecto también dramático, que no se hizo, se hizo de la, de la peor manera. Hubo sectores que participaron en las elecciones parlamentarias, pero no asumieron una posición de confrontación contra el gobierno, y no asumieron una posición crítica, suficientemente vehemente, oponiéndose al gobierno y a las prácticas autoritarias del gobierno. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro, y tiene que quedar muy claro efectos del debate que se está dando a lo interno de los sectores democráticos. Es decir, que la decisión de participar cuando esta ocurra, y de la manera como esto ocurra, tiene que ser lo más unitaria, lo más amplia posible, pero tiene que ser en una política de confrontación en contra del gobierno autoritario, que tiene que ser una política no, no de cohabitación, no de suavidad, no de, de compartir las prácticas de gobierno, sino justamente un tema de confrontación. Yo creo que si se da en esas condiciones, lo más probable es que todos los actores políticos van a acompañar el proceso, porque la presión desde abajo es, es importante, pero que tiene que ser claro que es parte de un proceso de lucha por la democracia, por lucha por una democracia que no existe. A pesar de lo que dicen muchos, que hay quienes dicen que en las dictaduras no hay elecciones, sino en las dictaduras hay elecciones, y muchas dictaduras van transitando hacia un régimen más democrático a través de un conjunto de procesos electorales. Un proceso electoral que se da como parte de una lucha social por la democracia. Yo creo que lo que hay que hacer es convencer a los sectores que están reacios a apelar a eso, y eso incluye a todos los actores del G4, los grandes partidos políticos, también de los partidos políticos minoritarios, y los partidos políticos regionales y locales, que no se puede expresar de ninguna manera. Hay organizaciones locales y regionales que en medio de todo esto, y en medio del desastre general que está el país, pueden ver que esto es un momento, es un momento para la lucha. Entonces no es sólo para los cuatro grandes partidos nacionales, sino para las organizaciones políticas, locales, regionales, y para la sociedad civil que quiere expresarse políticamente. Y es una oportunidad para que esa indignación y esa rabia que tiene la gente tenga una expresión en política. Ya que hablaste de los partidos políticos, tú eres historiador, eres docente, conoces bien, perteneces a un partido político, ¿cómo ves la salud de los partidos políticos? Por supuesto, tomando en consideración el secuestro de algunas tarjetas y la arbitrariedad que ha cometido el gobierno con relación a ellos, pero ¿cómo ves tú? Porque evidentemente me da la impresión de que las franquicias políticas están atravesando también un duro momento en esta coyuntura tan difícil. Siempre es difícil medir la salud de un partido político en tiempos autoritarios, ¿no? Digamos, en tiempos democráticos tú lo puedes medir con claridad, tú puedes lanzar unas encuestas y la gente es libre de manifestarse en uno o en otro sentido. Los partidos políticos hacen una acción política pública, como lo ves aquí en España, como se ve en Estados Unidos, por lo cual es muy fácil medir cuál es el peso de cada partido político. Medir el peso de un partido político bajo un régimen dictatorial es mucho más difícil, porque los partidos están muy limitados en su acción pública. Como tú muy bien señalas, hay partidos secuestrados, literalmente, que han sido secuestrados judicialmente, hay partidos que han sido entregados efectivamente a otros actores que los tienen en sus manos el gobierno, y efectivamente los partidos sí están enfrentando una cosa que es bastante dramática y tiene que ver con algo que dijimos más temprano, la crisis de expectativas. Y yo creo que ahí es parte de un error que estamos cosechando un poco las consecuencias, un error de lo ocurrido en el 2019, y tiene que ver con el mantra de que íbamos a tener pronto una sustitución, el cese de la suburbación, y que en cuestión breve iba a haber unas elecciones libres sin el gobierno actual y con un gobierno de transición. Yo creo que en la medida que ese mantra no funcionó, eso genera muchísima frustración en la población. Efectivamente, la mayor parte de la población que no tiene acceso a redes sociales, que no tiene acceso a los canales de internet, con unos canales y unos medios de comunicación que han estado, que están plegados, plagados de autocensura, censura, medios cerrados, medios intervenidos, efectivamente, entonces claro, la capacidad de impactar de los partidos políticos está mucho más limitada, incluso que hace cinco, seis, siete años. Tú recuerdas muy bien en la época que Globovisión o Benevisión o Radio Caracas Televisión daban una pelea, igual que medios como el Nacional, el Universal, daban una pelea en contra del régimen, y el mapa de los medios ha cambiado muchísimo. Y eso afectaba efectivamente el mapa de los partidos políticos, porque la acción pública de los partidos pasa por los medios. Entonces medir hoy en día el peso de los partidos, que efectivamente están más debilitados, y están debilitados porque también hay una frustración acumulada con respecto a unas expectativas de promesas no cumplidas. Es decir, se le prometió que íbamos a salir de Maduro en un corto plazo, y Maduro está ahí establecido. Se prometió que veíamos pronto elecciones libres en país libre, y ahorita lamentablemente no se ha logrado. Eso genera muchísima frustración, genera muchísima decepción. Así como efectivamente hay una caída de la popularidad de Maduro y del chavismo, no se puede negar que hay una caída de popularidad de los principales partidos políticos. Pero efectivamente, todo ese análisis tiene que estar mediado, está... Comprender el contexto en el cual los partidos políticos están actuando no es un contexto democrático, es un contexto autoritario. Entonces en ese sentido eso sí, esa salvedad siempre hay que colocarla allí. ¿Qué implica eso? Esa debilidad de los partidos políticos, esa rabia o frustración de la gente para con los partidos, puede derivar en dos cuestiones, o pueden derivar en una línea de apatía y apoliticismo, que es peligrosa porque eso contribuye al fortalecimiento del autoritarismo, o puede derivar en la revitalización de la sociedad civil, en la revitalización de los movimientos sociales, de movimientos sociales de carácter local, regional, de carácter incluso sectorial, y eso puede ayudar a revivificar a la democracia venezolana, en punto de, ¿qué hacemos con esa frustración? Están esos dos caminos, o desemboca en la apatía y en el retroceso, te contestan todo un poco de preguntas, Jairo. Sí. Finalmente, ya tengo que irme, Israel. ¿Tú ves el proceso electoral próximo, si hay la posibilidad de una participación amplia del sector opositor, como un proceso, una simulación de un proceso plebiscitario? Yo lo que creo es que claramente, si el 80% de la población está en contra de Maduro, es muy probable que si el, el, la elección es medianamente competitiva, lo más probable es que hay una derrota importante para el madurismo y para el sector autoritario, efectivamente lo puede, y por eso es que ellos están tratando de evitar que la gente participe, por eso que ellos, ellos tratan de poner a unos contra otros y tratan de fortalecer al sector abstencionista, porque ellos saben que con que garanticen una mediana competitividad, los van a barrer. Pero cuidado, eso tiene dos sentidos, ¿no? Una cosa es que si hay una mediana competencia, esto puede expresar una mayoría de los sectores democráticos a nivel de elecciones, de parámetros regionales o locales, otra cosa es pretender que tras elecciones regionales, Maduro se va a caer al otro día, eso no va a ocurrir. Entendido como un plebiscito de que esto va a desembocar en el derrumbe del gobierno de Maduro, es como contar los pollos antes de nacer. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser bastante realista, y yo creo que venderle a la gente realismo me parece mucho más responsable que venderle a la gente utopías que no son realizables. Bueno, te agradezco muchísimo, Israel, el tiempo que nos ha dedicado, sé que estás haciendo un esfuerzo por la diferencia de horario, pero te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, te deseo mucho éxito en tu actividad, y que pronto puedas estar en Venezuela también, porque mente como la tuya, voluntades como la tuya, creo que hacen falta en el país. Bueno, muchísimas gracias, Jairo. Bueno, amigos, tengo que despedir el programa, ya tenemos activada la mensajería de texto, a partir de mañana vamos a difundir todos los mensajes que nos llegan, sobre todo con los problemas de los servicios públicos, y este es un programa precisamente para esto. Muchas gracias, Israel, y amigos, yo los espero mañana en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en Los Santos Mirandinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!